Ha llegado el momento de escuchar a Agustín Jiménez, aquí está. Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, gracias, ya. En estas fechas tan entrañables, quería explicaros ciertas cosas culturales, por ejemplo, el 28 de diciembre, sabéis que es el día de los santos inocentes, para que no lo sepan, el origen de esta fecha viene de que a Herodes se le calentaron las narices y dijo, subcargáis a todos los críos, chicos. Llegaron los soldados y hicieron, ¡guau, guau, guau! Una matanza de novea y llegaron y le dijeron, ¡majestad, que ya está! Y dijo, ¿lo que ya está el qué? Dice, lo de los niños, chicos. Que era broma. O sea, que mirad la fecha colgada, es que el 28 de diciembre. Y entonces se celebran los santos inocentes. Eso es un dato que quería dejar ahí. Que no, gracias, gracias, no. Quería hablar de los gordos que nos ponemos en esta fecha. Quería preguntar, ¿alguien se come el turrón blando? No, madre. Sí, no, es que de verdad, es que deja una grasilla. No os dais cuenta que hay gente en marzo, en marzo hay gente haciendo así. Dice, ¿qué te pasa? Que comí turrón blando. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? El turrón blando no se lo come. Se ha inventado para que se deshaga en la bandeja y sujeta a los demás turrones, ¿sabes? ¿No ves tu madre comentaba y dice, mira, no se me cae. ¿Por qué? Porque llevo turrón blando. O sea, son las peladillas, de verdad. ¿Quién echa peladillas? ¿Quién es el cachondo que echa las peladillas? Esas pedrolos que dice, patrocinados por los dentistas de España. Que eso está forrado de porcelana, ¿quién ha traído eso? Y dice, no, y también lo damos en los bautizos, que el niño no tiene dientes, por algo será. Los polvorones, los polvorones, ¿vale ya con los polvorones? De verdad, no lo abrís nunca, siempre hacéis lo mismo. O sea, es que lo cogeis y... Es automático. El niño puede ser pequeño, un niño... Le da igual. O sea, soy fabricante yo de polvorones y me cago en toda vuestra familia, perdóname. Ya está bien, ¿eh? No, o sea... Imagina esos dos fabricantes de polvorones. Mira qué bonito me ha quedado y otro, ¿para qué? ¿Para qué? Si ni lo miran, déjalo, si ni lo miran. Pues le he echado por encima, que lo dejes, pasan de nosotros. Por último, también, los reyes magos, qué bonito decir a los niños. Vamos a escribir la carta, ¿cómo te miran los niños? ¿La carta qué? A los reyes magos hay que... A mano. Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué la va a llevar? ¿Un halcón? Estamos... ¿Qué es esto? ¿Juego de Tronos ahora? ¿Qué te pasa? Los reyes, me encanta, por ejemplo, ciertos juguetes, cómo se curran los nombres, por ejemplo, ¿verdad? Que se ve que le dieron las cuatro de la mañana. Oye, que lo de ponerle los nombres a los muñecos era para hoy. Y dice, ah, sí, pues... Pinipón. Dame mi dinero, ¿me entiendes? Me encantan los muñecos, por ejemplo, el escanestri. ¿Conocéis todo ese escanestri o no? Sí. ¿De qué se compone un escanestri? Transformador de corriente, dos coches y un hermano pequeño para recogerlo en las curvas. Bajo promesa, sí, sí. Ya jugará, ya jugará, ¿verdad? ¿Verdad que llegabas a casa al amigo y te decía, toma este, a ver quién gana. A ver quién gana, siempre me va a ser lento, desgraciado. Y por último, los clics de Famovi. No me digas que nos gustan los clics. Esos muñecos con esta movilidad, que beben una cerveza, se la echan por la espalda. O sea, un muñeco que va a las misiones pegando salto como los pájaros. O sea, hay dinero para el barco pirata y no hay dinero para una rodilla para estos muñecos. Ya está bien. Eh, perdonad, qué maravilloso. El barco pirata es muy bonito, pero qué mierda abordaje hago yo con unos piratas de colores y así. ¿Esto qué es? El abordaje de los piratas pastilleros. Ya está bien, hombre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.